Los cuentos de hadas, los cuentos en general, nos muestran que todos aquellos paisajes y personajes que vemos fuera, que imaginamos fuera, también viven dentro nuestro. Y así dentro nuestro está la loba, la vieja, la que sabe. Y dentro nuestro el desierto. Y dentro nuestro los huesos. Y dentro nuestro la canción. Junto a mis hermanas que se vienen desde lejos a mirar el cielo entero reflejado en un lucero.